Domingo 3 de septiembre, aterrizando en casa, Marca MP Hay momentos que quisiera Marca MP Que me enamoro Marca MP Conozco el lucido, mucho menos presumido El orgullo de Sonora, la Perintola Sabía, mi tata y mi Perintola Y esa boca Lenin Ramírez Lenin Ramírez en actuación especial En tu perra vida Y efecto elegante Domingo 3 de septiembre, terrenos de la feria de Turlock Evento para todas las sedates Boletos en tiqueton.com y lugares de costumbre VIP al 209-303-9763 Un evento de la favorita Y RC Music